Hola, niños. Bienvenidos a la clase de matemática del día de hoy. Nuestro propósito de clase es reforzar valor posicional. Pero antes de comenzar, vamos a cantar nuestra canción. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar. Y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Listo, empezamos. Hoy es martes 24 de agosto, ¿cierto? Y dice, con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Ahí dice, hola, amigo. Ya, acá tenemos la unidad y la decena. Nosotros sabemos que una unidad es como decir un cuadradito o una cosa, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo tengo toda esa cantidad de cuadraditos? A ver, cuéntenlos. ¿Cuántos cuadraditos hay? No escucho más fuerte. Muy bien. Hay diez cuadraditos. Entonces, cuando ya los cuadraditos no pueden estar solitos, ¿cierto? Y se forma el número con dos cifras, pasa a ser una decena, ¿cierto? Una decena es igual a diez. Entonces, todos los números que están arriba de diez están formados por unidades y por decenas. Por ejemplo, yo ahí tengo el número dieciséis. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas unidades tiene el número dieciséis? ¿Me podrían decir? Correcto. El número dieciséis tiene seis unidades. Y si yo lo pinto, tendría que pintar seis cuadraditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántas decenas tiene el número dieciséis? Una. ¿Y el uno es igual a cuántas unidades? A diez. Entonces, yo tendría que pintar diez cuadraditos. O sea, circulitos. No sé por qué digo cuadraditos, no circulitos. Diez circulitos. Entonces, ahí tengo formado el número dieciséis. También puedo decir que el dieciséis son diez más seis, ¿cierto? Porque son diez, que es igual a una decena, más seis unidades. Entonces, ¿van entendiendo? Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Acá tengo el número veinticinco. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas unidades tiene el número veinticinco? Muy bien. El veinticinco tiene cinco unidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pinto cinco circulitos. Pero ahora me pregunto, ¿cuántas decenas tendrá el número veinticinco? Muy bien, tiene dos decenas. Y si son dos decenas, ¿a cuánto equivale? O sea, ¿cuántas pelotitas tendría que pintar dos nomás? ¿Cuántas unidades son dos decenas? Piensen. Piensen tranquilos. Muy bien, ¿cierto? Dos decenas son veinte unidades. Entonces, ¿cuántos círculos voy a pintar? Veinte. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, oye, perdón, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Mirar con atención. Acá tengo diez. Acá tengo diez. Y acá tengo cinco. Que si lo sumo, ¿cuántos son diez más cinco? Veinticinco. O sea, es lo mismo que yo diga una decena más una decena más cinco unidades. Y se forma el número veinticinco. Ahora vamos a trabajar en nuestro libro. Vamos a sacar nuestro libro y lo vamos a abrir en la página 113. Luego de terminar la actividad, la subimos a Classroom. Y ahí dice, tú puedes hacerlo. De acuerdo, yo lo voy a explicar todo. No voy a dar las respuestas. Solo lo voy a explicar ejercicio por ejercicio lo que ustedes tienen que hacer. Y luego de eso, ustedes lo van a realizar. Acá dice la página 113, decenas y unidades. En la primera actividad, dice, ¿cuántos grupos de diez lápices y cuántos lápices sueltos hay? Y dice, en el número uno, o sea, dice, tengo diez. El cuadro que está hacia la izquierda de ustedes, dice diez. Y el cuadro que está a la derecha dice dos. Diez, diez. ¿Cuántas decenas hay? Una. Entonces, hay. ¿Cuántos grupos de diez? Y lo colocan. ¿Cuántos lápices sueltos hay? Lo colocan. Entonces, dice, hay una decena y dos unidades. Es decir, hay doce lápices. Entonces, ¿cómo hay que responder acá? En la letra A y la letra B, que es la B, ¿cierto? La Bial. Ustedes tienen que ir escribiendo la respuesta, es decir, los números. Por ejemplo, cuentan los lápices que están en el territo. Los lápices que están en el territo siempre son una decena, o sea, diez. Muy bien. Y van a ir respondiendo. ¿Cuántos grupos de diez hay? ¿Cuántos lápices sueltos hay? ¿Cuántas decenas entonces hay? ¿Cuántas unidades hay? ¿Y cuántos lápices hay en total? En cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Si necesitan ayuda para leer, solamente yo les puedo decir que esta palabra, que está aquí, que la voy a escribir, está, dice hay. Y acá dice grupo. Pero además, todas las palabras que hay de más, las pueden intentar leer solitos. Ustedes son niños muy inteligentes y pueden leer la mayoría de las palabras solitos. Ahora. Acá me están explicando lo siguiente. Los números de dos cifras, como el 10, el 11, el 12, el 13, el 21, el 35, el 40, ¿cierto? Tienen decenas y unidades. Entonces, un grupo de 10 forma una decena. Entonces, si yo tengo el número 20, ¿cuántas decenas tendría? Dos. Muy bien. Si yo tengo el 30, ¿cuántas decenas tendría? Tres. Si yo tuviera 40, ¿cuántas decenas tendría? Cuatro. Esa es la idea que vayamos reforzando. ¿Ya? Y lo vamos a hacer clase a clase. Cuenta y completa, dice. Ustedes tienen que escribir cuántas unidades hay y si hay decenas. Por ejemplo, voy a hacer el primer ejercicio para que lo hagamos juntos, ¿de acuerdo? A ver, la manzana. Si yo cuento las manzanas, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas unidades hay? Diez. Entonces, ¿cuántas decenas se forman? Una. Eso mismo tienen que hacer con las frutillas. ¿Cuántas hay en total, que son las unidades? ¿Y cuántas decenas puedo formar con las frutillas? Solo las decenas. En el ejercicio dos, tienen que completar. Por ejemplo, dice ahí, ahí está, las unidades y las decenas, pues, están en diferentes formas. Están a través de los lápices, a través de esas como pastilleros, ¿cierto? Que salen los circulitos, y está a través de los cubos. Entonces, la idea es que ustedes vayan contando. Ustedes saben que ahora cada pastillero, por ejemplo, me refiero a pastillero, ¿cierto? Tiene diez unidades, o sea, tiene diez unidades, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ir contando de diez en diez, y van a saber cuántas decenas hay, y cuántas unidades hay. Vamos a transformar las unidades a decenas, y las decenas a unidades. Ejemplo, voy a hacer el del pastillero, el del medio. Si yo ya sé que aquí hay diez, entonces yo lo sumo. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Entonces, tengo cuatro decenas, que son cuarenta unidades. ¿Ya? Eso tienen que hacer en el ejercicio A, y en el ejercicio K. ¿Ya? Muy bien. Luego, que terminan de hacer esos ejercicios, continúan con el tres. Me están preguntando ahí, por ejemplo, ¿cuántas pelotas de básquetbol hay? ¿Cuántas decenas, y cuántas unidades, y cuál es el número total? Lo mismo con las pelotas de tenis. Luego, en el ejercicio cuatro, acá yo tengo los cubitos. Ustedes tienen que colocar, como aquí en el ejemplo, ustedes saben que cada filita, o cada línea de cubitos, son diez. Por lo tanto, si son una línea, son uno, porque es una decena. ¿Y cuántos cubitos sueltos hay? Tres, por lo tanto, son tres unidades. Y así, ir formando los números. En el ejercicio cinco, tienen que completar, dice, aquí yo tengo el diecisiete. ¿Ya? Entonces, dice así. Diecisiete se forma con esa cantidad de circulitos, ¿cierto? Que son diez circulitos más siete circulitos. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, pero en el cuaderno. ¿Ya? Entonces, hacer un pastillero para el siete, para el once, para el quince, para el diecinueve, para el dieciséis, para el nueve, para el veinte, para el trece, para el doce, para el dieciocho, y para el diecisiete. ¿Ya? Y en el seis, tienen que completar ahí la huevera. Dice, para completar quince, faltan, ¿cuántos huevos? Para completar dos decenas, ¿cuántos huevos faltan? Ahora bien, recuerden que dos decenas, ¿qué número era? Veinte, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Y así van a estar arrasando, ¿cierto? Ya, mis peques, queridos, amorosos, tiernos, que los quiero mucho. Ahora nos vamos a ver en la cápsula de ciencias naturales. Hagan la tarea con calma. Si no entienden algo, lo pueden dejar ahí, y yo se los explico mañana, y lo terminan mañana. Ya, pero la idea es que lo vayan haciendo de a poquito, y vayan comprendiendo. También pueden ayudarse con porotos y con palitos helados para ir formando unidades y decenas. Para practicar, pueden hacer competencias con alguien de la familia. Por ejemplo, con porotos o con palitos, o palitos de fósforo. Si no tienen palitos helados, así, ¿quién forma primero el 23? ¿Quién forma el primero el 11? Formando unidades y decenas. Ya, ustedes pueden hacerlo. Listo. Eso sería entonces la clase de matemática, y en un ratito más nos vemos en la cápsula de ciencias naturales. Un besito, los quiero. Chao, chao.